Es también importante que profundicemos en el misterio de lo que Pablo llamó amor, agape o ágape, en su famoso himno del capítulo decimotercero de su primera carta a los corintios. Sin ese amor, de nada sirve aprender la lengua de los ángeles o entregar todos nuestros bienes y hasta nuestras vidas por los pobres. Con este amor con A mayúscula apunta a la llave hermenéutica de la vida cristiana. Estamos llamados a entender que más importante que lo que hacemos es cómo y por quién lo hacemos. Las acciones propias del cristiano deben estar modeladas por el amor como entrega de sí que Cristo nos mostró. El sello de nuestra vocación, aquello por lo que nos reconocerán como sus discípulos, es esto que hemos llamado amor kenótico, de vaciamiento. No por el afán de quedarse vacío, eso nos llevaría al nihilismo, sino por el deseo de convertirse en vida para otro, entregar la vida en las manos de otro. Este amor kenótico, el amor cristiano, está llamado a ser gratuito y libre. Pero en ocasiones, hemos entendido de manera errónea sobre todo la gratuidad. ¿Cuántas veces oímos que hay que amar sin esperar nada a cambio? Esta no es una actitud divina, sino demoniata, un disfraz de nuestro ego, capaz de dar al traste con nuestras mejores intenciones, incluida nuestra opción por los pobres. La gratuidad del amor cristiano es, más específicamente, incondicionalidad. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, sin ningún prerequisito, incondicionalmente. Pero al amar así, debo mantener siempre presente cuánto necesito y añoro la reciprocidad. Cuánto necesito de tu amor. Recordemos aquella bella expresión de que Dios deambula por el mundo sediento del amor de los hombres. Cristo murió en la cruz sediento del amor de la humanidad. Él es nuestro modelo. Acercarnos a nuestros hermanos, especialmente a los pobres, con una oferta de amor y entrega incondicional, hasta dar la vida. Pero que nunca se nos olvide que entregamos esa vida conscientes y deseosos, en una palabra, indigentes, del amor que ellos nos transmiten y nos enseñan. Son pecadores como nosotros, pero su amor tiene una fuerza redentiva misteriosa. Recordemos la hermosa confidencia que nos hizo el hermano Carlos cuando nos dijo que estando con los pobres es más fácil orar y vivir la Eucaristía. Es más fácil encontrar la presencia de Dios. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos dar testimonio de la veracidad de su observación. Gracias por ver el video.